Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver los parentescos en la lengua tzeltal, como se dicen y como se escriben. En primer momento voy a recordarles que la variante que se utiliza en este video es la variante de Kankuku. Es importante destacar que los términos que aquí presento son exclusivas del habla de Kankuku. La relación que comparte con otros lugares, el habla tzeltal no cambia mucho. La mayoría presenta similitud y otros no comparte relación ninguna. Dicho esto, bien, comencemos. Abuelo, en zeltal se dice mamil, 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 abuela. Me el kujil o me chunil. Me el kujil o me chunil. Papá. Se dice tátil. 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 Mamá. Mãil. 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 Tío. Tátil. 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 Tahunil, tía, mehunil, 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 hijo o hija del hombre, se dice nichanil, 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 hijo o hija de la mujer, se dice alil, 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 hermano mayor del hombre, banquilado, banquilado, banquilado. Hermano mayor de la mujer, se dice en el tal, shilel, shilel, shilel. Hermano mayor del hombre o mujer, se dice vishil, vishil, vishil. Hermanito o hermanita, se dice, shilel, shilel, shilel. Esposo, mamalalil, mamalalil, mamalalil. Esposa, inamil, inamil, inamil. Cuñado de hombre, en el tal decimos valil, valil, valil. Cuñado de mujer o cuñada de hombre, en el tal decimos muil, muil, muil. Cuñada, entre mujeres se dice, javanil, javanil, javanil. Padrino, jalatatil, jalatatil, jalatatil. Madrina. Madrina. Jalameil, jalameil, jalameil. Ajado o ajada de hombre. Jalanichanil. 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 Ajado o ajada de la mujer, en el tal decimos jalaalil. Jalanichanil. 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 del hombre en Zeltal se dice Ni Al-Meel Ni Al-Meel Ni Al-Meel suegro de mujer se dice Alip Mamal Alip Mamal Suegra de mujer en Zeltal se dice Alip Meel Alip Meel Alip Meel Yerno Ni Al-Meel Ni Al-Meel Ni Al-Meel Ni Al-Meel Nuera Alíbal 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 Nieto o nieta En Zeltal se dice Mamil 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 Con cariño se dice Mamil Padrastro En Zeltal se dice Cha-Tatil 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 Madrastra Cha-Tatil 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 Hermanastra mayor de hombre o de mujer Chavishil 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 Hermanastro mayor de mujer Chachilel Chachilel Hermanastro menor Chachilel 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 Hijastro o hijastra del hombre En Celtal se dice Cha nichan o nichajun Cha nichan o nichajun Hijastro o hijastra de la mujer Se dice Chaal o alhun Chaal o alhun Tatarabuelo Cha mam Cha mam Cha mam Cha mam Tatarabuela Cha me el cu Cha me el cu Cha me el cu Bien esto sería todo el video No olvides suscribirte A nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales